Gracias, presidente. Unidos Podemos en Común Podem en Marea ha presentado dos enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista. La primera es de modificación y lo que proponemos es establecer un plazo de seis meses para que se incluya la estadística de la que habla la iniciativa. Y la segunda enmienda es de adicción y supone añadir un segundo punto a esta PNL en el que se insta al Gobierno a llevar a cabo una reforma profunda del sistema de incapacitación vigente y de sus instituciones básicas para adaptar la legislación al artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención contempla la capacidad jurídica del mismo modo que aborda la diversidad funcional, como una cuestión de derechos humanos. Nosotras, por supuesto, asumimos esta filosofía, ya que consideramos que la capacidad jurídica constituye la puerta de acceso al ejercicio de todos los derechos, es decir, que el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley es fundamental, no solo como derecho en sí mismo, sino también como requisito previo para el goce de otros derechos. Por tanto, todo esto exige una modificación de la normativa donde, de una vez por todas, quede plasmada la filosofía propia de la Convención, que no es otra que la del modelo social de la diversidad funcional, y se abandone por fin el modelo médico en el tratamiento de este fenómeno. Nueve años después de la ratificación de este tratado internacional, en España el tratamiento de la capacidad jurídica se sigue abordando desde el modelo médico y desde los mecanismos de sustitución. ¿Qué supone esto? Pues que en nuestro país sigue siendo predominante la actitud paternalista y de sobreprotección que retroalimenta los estereotipos y actitudes negativas hacia las personas con diversidad funcional, infravalorando sus actitudes y perpetuando su dependencia. Por tanto, urge la estadística, pero lo que de verdad urge es modificar la legislación relativa a la capacidad jurídica para que las personas con diversidad funcional dejen de ser sujetos pasivos en relación con sus derechos y se reconozca su igual dignidad y autonomía. Nos urge como sociedad asumir este modelo social. Nos urge asumir que no son las limitaciones individuales ocasionadas por tener capacidades diferentes las que descatacitan, sino que son las limitaciones de la sociedad las que establecen las barreras que excluyen y discriminan a las personas con diversidad funcional. El artículo 12 de la Convención es consecuencia directa de la extensión de los presupuestos del modelo social al ámbito de la capacidad jurídica y por eso obliga a los Estados parte, obliga, por tanto, a España a reconocer a las personas con diversidad funcional plena capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Porque, señorías, no son las personas las que tienen que cambiar para poder merecer el atributo de la capacidad jurídica, sino que es esta construcción social la que debe adaptarse a la situación de las personas con diversidad funcional. La capacidad jurídica no se trata de un problema que esté en el interior de la persona, sino de un problema de la sociedad que debe relacionarse de otra manera con las personas con capacidades diferentes. ¿Cómo? Pues a través de las herramientas propias del modelo social, que no son otras que la accesibilidad y los ajustes razonables. Y en esto también el Gobierno va tarde y en apenas un mes no estará cumpliendo la ley. Por nuestra parte, nada más. Gracias, presidente.